La gente se va a llenar de gente Así le dije La gente se va a llenar La gente se va a llenar Este es el Estadio Yankee Aquí de la 161 Estadio Yankee Este es el 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 Estadio Yankee Hoy hay juego de pelota aquí En Nueva York Este es el Estadio Yankee Yankee Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Miren como es el transporte aquí. Gracias.